¡Aplausos! 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 Descubrió, la libró, nada le pasó Saqué los ritados, con color y toda la ciudad Por el arroz, en tu amas y aguas En la mochila, en el final Cariño, senado, en el mes de la tienda Me voy a morir, vamos al cama Hay un general, ya que no nos traigo No hay un mal, el morro ya no harás El morro ya no harás Quiero un peleando, va a cortar uno de mis videos A mi compañera, con la opción A los alchichos, también a mi sol Pero yo voy a hablar de aquí, donde estoy Quiero saber, para limpiar mi tos Se fue en la acción, en la cruz, a la rica Cuando me dejaron, ese error Fue mi adoración, lo que le gané ¡Arriba todos los marihuanos! No sé que los voy a morrer ¡Vamos! Y también 10 por de los marihuanos ¡Cantaron, chicos! ¡Arriba hasta que vacías tu pares! ¡D cosa que me dejaron, cariño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!